En cuestión de calidad, si lo quieres sentir, está muy bien. Está este de piedras de dama. Este está en 60 la docena y por bulto está en 450. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy ando por acá, por la calle República de Argentina. Vamos a hacer actualización de esta tienda que ustedes ya conocen y les voy a recordar que es el número 87. Ellos se encuentran, les digo, todo esto es República de Argentina. Están casi con la esquina de República de Paraguay, de este lado, si yo estoy viendo de frente la tienda. Y más adelante vamos a salir al eje 1 en donde van a encontrar muy cerca el metro Lagunilla. Del lado opuesto vamos a salir hacia la calle República de Nicaragua para que lo tomen como referencia. Y vamos a pasar aquí afuera. Ellos van a tener este local que es ambulante, pero que también les trabaja los mismos precios. Lo digo para que lo tomen de referencia. Su lonita es de este color. Y les digo es el número 87, pero nosotros nos vamos a ir hacia atrás, que es donde está el local ya oficial. Y que es ahí donde los van a poder atender siempre. Vamos a pasar, y miren, así como pasamos hacia adentro, es el de Max, República de Argentina, número 87. Para que ustedes busquen aquí y puedan venir exactamente a donde los estamos invitando. Bueno, ¿nos va a atender la señorita? Érico. Es una tienda que ustedes ya conocen, ahora vamos a hacer actualización. Pero anteriormente ya hemos trabajado con ellos. Bueno, este ahorita bajó de precio. Está en $2.50 por bulto. Es de pura dama. Vienen 30 docenas, que son 360 piezas. El detalle con este bulto es de que no se puede elegir, viene totalmente cerrado. Y vienen ese tipo de colores, como verde, blanco, color amarillo, colores como muy neones, muy llamativos. Igual el precio es porque son pocos bultos, ya no nos quedan muchos. Entonces igual si a algún cliente le interesa, sí es importante que lo pida de una vez. Exactamente, porque si no se va a agotar. $2.50 y ¿cuántas piezas es el bulto? $360 te queda en $900 el bulto. Es para dama. Es pura dama. De ahí tenemos el siguiente, que es de dama, de $3 pesos, que es esta calidad. Este viene en 720 piezas, que es lo que equivale a dos bultos. Entonces, vienen 15 modelos diferentes, 4 docenas por modelo. Que es, por ejemplo, aquí es un bulto, que son 15 modelos. Solamente, obviamente hay modelos que pueden salir igual a ese o pueden salir diferentes. Pero solamente vienen 15 modelos y son 720 piezas, entonces se repiten 4 docenas por modelo. Ese te queda en $2,160, cada pieza en $3 pesos. $3 pesos. Y aunque se ven todos así similares, todos van a cambiar tanto de precio como de colores, como ustedes se dan cuenta. De ahí seguimos con el de dama nacional. El de dama nacional está en $3.50. Es el que siempre hemos manejado. Ese te queda en $1,260. Igual trae 360 piezas. Y ese igual lo manejamos en los colores lisos, que es negro, blanco, gris, azul, marino. Igual cabe mencionar que los diseños varean. No siempre son los mismos. Pueden venir 30 modelos diferentes o 15 modelos diferentes. Dos docenas por modelo. En caso de que el cliente quiera colores lisos, los antes ya mencionados, igual me pueden indicar. Y sin problema se le puede armar. Tanto de diseño con lisos o de puro liso. En caso de que quieran puros lisos, también se puede armar así. De ahí sigue el de niño. El de niño está en $3.00 por bulto. Te queda en $1,080 el bulto con 360 piezas. Viene niño y niña desde bebé. Desde 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11. Que la 9, 11 viene siendo esta, que es la más grande. Todos vienen marcados con su talla y traen etiqueta rosa y etiqueta azul. Y todos, todos los bultos vienen así por solo modelo, ¿verdad? Por ejemplo, este sería un bulto niño y niña. Exactamente, los modelos igual varean. Manejo un bulto mixto, que igual ahorita más adelante te voy a explicar cómo se arma. Que es donde vienen los tres géneros, dama, caballero y niño. De ahí afuera todos los demás van así. Todos los demás van así, exactamente. De un solo modelo. De un solo modelo. Los precios. De ahí seguimos con el largo formal de caballero. Ya nos llegó, por fin. Este está en $84.00 la docena. Y por bulto está en $6.00. El bulto trae 360 piezas. Te quedan $2,160 el bulto. De ese, por ejemplo, hay bultos que traen colores lisos. Pero los bultos ya vienen cerrados. No se arman. Y ya sí, conforme vayan saliendo, va a haber bultos que sí va a traer colores lisos. Va a haber bultos que no los traiga. Pero realmente los colores son prácticamente colores básicos. Que es negro, gris. Pero queda bien económico. ¿Por fiesta en cuánto me dices? Por bulto en $6.00. En $6.00. Y por docena te queda en $84.00. Te queda en $7.00. O sea, está bastante, bastante económico. Sí, aparte puede surtir la docena. O sea, si es por docena se surte ya conforme a todos los modelos que se tengan. Como tal igual, varean un poco. Hay veces que sí salen los mismos diseños. Y hay veces que sí varean un poco los diseños. Pero una docena solamente de este calcetín de caballero, ¿vale? Exactamente. De ahí seguimos con el boxer. El boxer está en $160.00. Ese viene en... Bueno, puede ser por talla o puede ser de una sola talla. Manejo talla chica, mediana, grande, extra grande. Y esta que, bueno, nosotros la manejamos como jumbo. Porque esta es la más grande que manejamos. Por bulto te quedan $15.00. Trae 360 piezas. Entonces, el bulto puede venir de todas las tallas. Y por docena puede surtirla. O puede ser de una sola talla. Si hay un cliente que nada más quiera específicamente, por ejemplo, la grande. Sin problema nada más se le puede dar la talla grande. En la docena. O ya si la quiere surtir, pues sin problema. Desde cada una también lo pueden hacer. Exactamente. Igual, pues hay como diferentes tonos de gris. Y diferentes diseños. No siempre salen los mismos. En cuestión de gris, sí, son todos grises por lo regular. Pero algunos pueden salir lisos. Este, por ejemplo, este es diferente al de aquí arriba. Pero es el mismo tono de gris. Vienen los mismos tonos. Ya nada más lo que varía es el estampado. Podemos seguir con el de caballero. El de caballero, este es el nacional. El que igual siempre hemos manejado. Está en 360 por bulto. Y te queda en 1260. Te queda en 360. Este igual viene en 30 modelos diferentes. O 15 modelos diferentes. Y también manejamos los colores lisos. Que es negro, blanco, gris, azul, marino. Que son estos de acá. Este, por ejemplo, igual se puede surtir. Y junto con este. Este es más corto. Es tobitín. Igual lo manejo en colores lisos. Y también en diseño. Este, por ejemplo, puede ser surtido de puro tin. Y tobitín. Tanto en diseño como en lisos. O puro lisos. Ya es decisión del cliente. Este es el único que se puede combinar. Referente al de caballero. De ahí seguimos con este. Que es de polo. Este polo está en 60 la docena. Y por bulto está en 380. El bulto te queda en 1,368. De ese vienen 30 modelos diferentes. No se repite ninguno. Constantemente los modelos van variando. Mes con mes cambian los diseños. Bueno, los patrones. Entonces quizá puede que le salgan esos mismos modelos. O puede que salgan algunos diferentes. Pero realmente este. Y con el que te voy a mostrar. La parte de la calidad. Si cambia. Este es el que ahorita te voy a comentar. Este es más económico que este. Pero en cuestión de calidad. Este está un poco más grosso. Y es de mejor calidad que este. Pero igual la verdad. Sale muy bueno. Todo va ahí entonces. Dependiendo de las calidades chicas. Aunque es también de caballero. Pero si es diferente la tela. Y de ahí hace una diferencia. En el precio. Exactamente. Ya de aquí está este. Que es el polo 30. Este está en 54 la docena. Y por bulto está en 360. De ese igual. Viene en 30 modelos diferentes. Y ese igual. Solamente se vende por bulto. Ese no se puede combinar. Con el de caballero. De 360. Que manejamos nacional. Porque son diferentes códigos. Pese a que es el mismo precio. No se puede combinar. Porque este solamente se maneja. Así por bulto cerrado. Así como me lo pidan. Así es como se los entregamos. No se puede armar. Y de ambos. Tanto de polo 40. Como de polo 30. No manejamos colores lisos. Puro diseño. Quizá posiblemente. Después se puedan manejar. Los colores lisos. Pero por el momento. Puro diseño. Y ya si vienen aquí. En tienda física. Les dan toda la información. Para que ustedes. Escojan exactamente. Cual quieren. Exactamente. De ahí está. El de caballero. De 3 pesos. Ese. Trae 720 piezas. De ese tengo. Muy poco. Entonces. Igual está por agotarse. Nada más me salieron. Algunos bultos. Sí. Entonces igual. En caso de que requieran algún bulto. Sí. Sería lo más pronto. Porque de lo contrario. Pues se va. Se va a agotar. Y de ese desconozco. Si me vaya a volver a llegar. Ese está. Queda el bulto. En 2160. Con 720 piezas. Te quedan 3 pesos. Desde los colores. Sí varean. Sí puede traer más blanco. Azul. Gris. Un poquito de como colores más claros. Que oscuros. Pero igual la verdad es que la calidad también está. Está bien. Y muy económico. Exactamente. 3 pesos. Nada más. De ahí. Seguimos con esta. Esta es como esta que está aquí. Que trae para atorar el talón. Esta está en 30 pesos la pieza. Y de mayoreo está en 25. Lo manejo en 4 colores diferentes. Que es negro. Color piel. Gris. Y gris oxford. Está algodoncito. Exactamente. Está en 25 mayoreo. Puede ser igual el por bulto. Queda en el mismo precio. Y ese por bulto son 50 piezas. ¿Tovikín en Perla no hay verdad? De ahí seguimos con este. ¿Tovikín en Perla no hay verdad? Este es el de Holanda niña. Este está en 48 la docena. Y por bulto está en 350. Manejamos 4 tallas. Que es talla 0, 2, 3, 5, 6, 8 y 9, 11. Y solamente lo manejamos así de Holand. La figura o el grabado es lo único que cambia. Pero en cuestión de Holand. Todo viene igual. De ahí seguimos con este. Que es el de Dama. Que es similar. Solamente que este es de Dama. Vienen. Son 10 modelos diferentes. Manejo 5 con Holand. Y 5 con dibujo. Este está en 60 la docena. Y por bulto está en 450. Puede ser el bulto de 360 piezas. O puede ser 180 piezas. A partir de 180 piezas. Que son 15 docenas. Ya te queda en precio de bulto. Ya te respetas el precio. Te queda en 810. Pero para poder... En caso de envío. Para podértelo enviar. Tiene que haber un bulto de 360 piezas. Para que pueda enviar las 180 piezas. De lo contrario. Pues sería directamente en la tienda. De ahí seguimos con este. Que es igual de niña. Este está en 48 la docena. Y por bulto está en 350. Este igual lo manejo en 4 tallas. De ese solamente tengo 5 modelos. Y igual está ya 0, 2, 3, 5, 6, 8 y 9, 11. Viene así con la figurita. Igual viene grabado. Pero se siente un poco menos que el anterior. De ahí seguimos con este. Que es el de dama. Este está en 60 la docena. Y en 4 pesos por bulto. Este de ese son 8 modelos diferentes. El bulto trae 360 piezas. Y va surgido de los 8 modelos. Que son todos estos de aquí. Ahí está. Es únicamente puro blanco. No lo manejamos en otro color. De ahí seguimos con este de piedra. Que es de niña. Este está en 96 la docena. Y por bulto está en 7 pesos. De ese hay tallas. Que ya no tengo todos los colores. Pero igual si no tienen problema. Se les puede armar el bulto así. Y por docena pues igual pueden elegir la docena surtida sin problema. O de una sola talla. Pero por ejemplo del acero 2 nada más. Por ejemplo tengo estos dos colores. Blanco y gris. Ya no tengo negro ni rosa. Entonces ya igual pues es decisión del cliente. Miren conforme lo esté eligiendo. Si lo quiere surtido o de un solo modelo. De ahí seguimos con el de perlas de arriba. Ahorita te lo voy a mostrar. Ese viene en 5 colores diferentes. Que es negro, blanco, gris, rosa y azul. Es como tipo azul y como azul y lila. Vienen las dos perlitas arriba y la de abajo. Es como cabecita de Mickey. Ah exactamente. Está en 78 pesos la docena. Y por bulto está en 5.50. Son 360 piezas y el bulto puede ser surtido de los 5 colores que manejamos. Igual está este. Pero este es similar solamente que no trae las 3 perlitas. Solamente trae una. Y es de malla. Más fresco. Exactamente. Este la docena puede ser surtido. Bueno más bien viene surtida. Viene negro, blanco, rosa. Color como piel y gris. La docena viene así surtida. Y por bulto queda igual en 5.50. Este no se puede combinar con el otro que te acabo de mostrar. A pesar de que son del mismo precio. Tiene que ser o bulto de este o bulto del otro. Son códigos diferentes. No se pueden combinar exactamente. De ahí seguimos con este. Este está en 60 la decena. Son 10 piezas. Tengo tanto modelos como de caballero. Como modelos de dama. De ese por bulto está en 5 pesos. Y ya igual es decisión del cliente. Si lo quiere el bulto. Tanto de dama como de los diseños de caballero. O puro caballero o pura dama. En cuestión de caballero. Si lo quieren de puro caballero. Se le pueden llegar a repetir un poco los diseños. Porque no tengo como tantos. Y tengo ahora te muestro la otra. En donde igual tengo más modelos. Pero en cuestión de caballero. Se me llegaron un poquito menos que el de dama. El de dama prácticamente si iría surtido al 100%. No se le repetiría ningún diseño. Toda esta parte de aquí. Todos, 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 todos estos. Son de, son de, son de dama. Ah, sí. Entonces, sí, con el de dama. Se hay bastante surtido. En diferencia entre el de caballero. Igual ahora te muestro otro. Igual ahora te tengo modelos diferentes. Porque aquí pues no. No puede poner todo. Les quedé en 5 pesos por bulto. En 5 pesos por bulto. La calidad está súper bien. Miren. De ahí seguimos con este. Este es más largo. Y está en 65 pesos la decena. Y 5.50 por bulto. Viene así. Tengo 10 modelos diferentes. Son 7 de caballero. Y, ¿qué son todos estos? Y 3 de dama. Igual pues puede ir surtida. De los 10 modelos diferentes el bulto. O, o de pura dama. Pero igual pues, en ese en cuestión de dama. Se le repetirían los 3 modelos. En cuestión de caballero. Pues sí se le repetirían un poco menos. Ese por bulto queda en 5.50. O en 65 la decena. Está súper bien. Muy económico. Ellos son fabricantes. Y pues ya les pueden ofrecer. Todo este tipo de precio. Muy, muy accesible. De ahí seguimos con este. Este es de niña. Bueno, niño y niña. Está en 42 la docena. Y por bulto está en 3.50. Manejo 4 tallas. Que es la talla 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11. Y son 3 modelos diferentes. Este es un modelo. Este es otro modelo. Y este es otro modelo. El bulto viene surtido de los 3 modelos. O en caso de que me digan solamente quiero, no sé, por ejemplo, este modelo. Sin problema se les puede armar el bulto de solo ese modelo. Un solo modelo. Con las diferentes tallas que manejamos. Sí, como tal es el mismo. Bueno, solo cambian como los colores. Los colores vienen como diferentes en la docena. Pero, pues, es el mismo set. Y viene económico también. 3.50 les va a quedar por bulto. De ahí seguimos con este, que es el de orejita. Este está en 66 la docena. Y por bulto está en 5 pesos. De ese solamente manejó 3 modelos diferentes. Y este, pero de este, pues, bueno, más bien vendría más de este que de este. Este es como tipo protector. Igual trae las orejitas. Te queda en 66 la docena y por bulto en 5 pesos. Igual trae 360 piezas. De ahí está el protector. Ese está en 45 la decena. Son 10 piezas. Y por bulto te quedan 4 pesos. El bulto puede ser de pura dama o puro caballero. O puede ser de amos. También hay flexibilidad en este. Pueden llevar dama y caballero. Está este de piedras de dama. Ese está en 120 la docena. Son tres colores diferentes. Negro, rosa y blanco. Y por bulto está en 9 pesos. Pueden ser las 360 piezas. O igual pueden ser a partir de 10 docenas. Ya te respetan el precio de bulto. Pero igual por envío. Tiene que haber un bulto de 360 piezas. Para que te pueda enviar las 10 docenas de ese. Y te pueda respetar ese precio. De lo contrario que sí tendría igual. Que sea directamente en tienda. Los modelos pueden variar un poco. Hay modelos que aún tengo en existencia. Hay modelos que ya están por terminarse. Y conforme se van abriendo los bultos. Van saliendo nuevos diseños. De ahí seguimos con este. Este está en 42 pesos la docena. Y por bulto está en 3.30. Ese puede ser así. De florecitas. De este solamente tengo talla. 3, 5, 6, 8, 1, 9, 11. Y de este de letras. Está igual. Ese sí lo manejo en las cuatro tallas. 0, 2, 3, 5, 6, 8, 1, 9, 11. Puede ser solo de este. Puede ser solo de este. O puede ser surtido. Porque este no tengo la talla más chiquita. Pero si lo quieren surtido. Sin problema se les puede. Surtir el bulto. De los dos diseños que manejamos. Y así es como se ve este. Todos van a ser diferentes chicas. Ustedes tienen que estar. Pues pidiendo bien la información. Para que vean. Cuál es el que más les conviene. Este por ejemplo son. Seis modelos diferentes. Este en blanco. Son seis modelos diferentes. La docena viene surtida de los seis colores. Ya nada más el bulto se arma. Conforme a las 360 piezas. De las cuatro tallas surtidas. O de las tres tallas surtidas. De ahí seguimos con este. Este está en 54 la docena. Y por bulto está en cuatro pesos. Este es larguito. Y trae en la parte de arriba. Como las orejitas para los niños. Este lo manejo en tres tallas. Que es la talla 1.4. 5.8. Y la talla 9.12. Por ejemplo esta es la talla 9.12. Viene así. Viene. Ahorita por el momento. Solamente tengo tres modelos diferentes. Que son estos. Y se puede surtir. Igual el bulto. Con las tres tallas. Los tres colores. Bueno los tres modelos más bien. Igual son 360 piezas. Y el bulto te queda. Por pieza en cuatro pesos. Y ahorita te voy a mostrar uno de estos. Este está en 42 la docena. Y por bulto te queda en 350. Este manejo es unisex. Lo viene en varios colores. Entonces. Pues no es como que sea. De puro caballero. O de pura dama. Porque por ejemplo. Este viene en rosa. Viene en verde. Viene en rojo. Por ejemplo. Estos dos. Traen como el resorte. En la parte de abajo. Son como un poquito más cortos. Y este. Este el resorte lo trae en la parte de arriba. Y simula que es como toble. Por esta parte de aquí. Entonces el bulto viene surtido de los tres modelos. Los colores varean. La docena viene surtida en colores. Entonces como tal. Es unisex. Es tanto para dama. Como para caballero. Te queda en 350 por bulto. O por docena en 42 pesos. De ahí. Tenemos este. Que es el. Con los costalitos. De niña. Y de dama. Este está en 30 pesos. El costalito. Con 10 piezas. Y por bulto te quedan 3 pesos. Son 360 piezas. El de niña lo manejo en 4 tallas. Que es la talla 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11. Así es como se ve. Y el bulto de dama. Pues igual. Viene. Es pura dama. Pero. Igual. Varian un poco los. Los colores. En cuestión. O en diferencia. Al de. Al de niña. Ah. Tengo eso. Son 360 piezas. El bulto por ejemplo. Son. Te mandaría. 36 costalitos. Porque cada costalito. Trae. 10 piezas. No se pueden combinar. Los bultos. Tiene que ser. O bulto de. Pura niña. O bulto de pura. De pura dama. Estos son los otros modelos. Que te comentaba. Del. De. 60. La decena. Mira. Realmente. Yo tengo. Un buen de variedad. De modelos. Este recordemos. Que por bulto. Queda. En 5 pesos. Recuerden. Que. Esta tienda. Está ubicada. Aquí. En República. De Argentina. Número. 87. Mira. Este por ejemplo. Nos acaba. Casi de llegar. Este es navideño. La verdad es que. En cuestión de calidad. Si se quiere sentir. Está muy bien. Viene súper grueso. Este está. Este lo manejamos. Por. Pieza. En 25 pesos. Por. Docena. En 228. Y por bulto. En 17.50. El bulto. Trae. 240 piezas. Son. 10 diseños. Diferentes. En cuestión de. Colores. Los colores. Varían. Algunos. Traen rojo. Algunos. Traen algún color. Clarito. Como azul. Cielo. Algunos. Vienen con. Color rosa. Pero. Ahorita. Ya se me terminó. El del color rosa. Pero si tengo. Bueno. Aquí exhibido. Ya se me agotó. Mira. Gris. Azul marino. Como color. Blanquito. O sea. La verdad es que. Los colores. Están muy bonitos. Y. Los diseños. También. Están muy bonitos. Entonces. Igual. El bulto. Puedes surtir. Son 20 docenas. Y te pueden surtir. De los 10. De los 10 modelos. Diferentes. De ahí. Tenemos. La parte del body. El body. Ahorita. Está en oferta. Están 20 pesos. La pieza. Y son esos. Estos modelos. Los que manejamos. Ya nada más. O por el momento. Por el momento. Estos. Solamente. Estos. Son esos modelos. Precisamente. Por eso. Igual. El precio. Por eso. Están en oferta. 20 pesos. La pieza. Y. Están bonitos. De una pieza. Exactamente. Sí. La verdad. Están bonitos. De ahí. Está. La. Media. De piedra. La. La. Completa. De. De piedra. Esta. Está en 20 pesos. La pieza. Y la manejo. En dos colores. Diferentes. Que es la color. Negro. Y. La color. Piel. Estas. En qué precio. En 20 pesos. También. 20 pesos. La pieza. Ya puestas. Se ven bien bonitas. De ahí. Tenemos. Esta. Que trae como diseño. Esta es igual. Pantimedia. Completa. Está. En 15 pesos. La pieza. Y. De mayoreo. Está en 11 pesos. A partir de 3 piezas. Entonces. La verdad. Es de que. Están súper bien. Los diseños. Varian un poco. Porque. Igual. Como ya. Ya no tenemos. Tanta variedad. En ese. Por eso. Es el precio igual. Entonces. Si es. Conforme vayan saliendo. Los diseños. Que tengamos. En ese momento. Pero la verdad. Es que los diseños. Están. Están muy bonitos. Por ejemplo. Este era de un. Este es de un. Como fantasmita. No sé si se alcance. A apreciar. Por ejemplo. Tengo ahí. Ahora. Lo que hay aquí. Este que es como. De florecitas. Hay algunos. Como. Crucecitas. De otro tipo. De flores. Entonces. Igual. Pues. El precio igual. Está súper bien. Sí. Ya de promoción. Para que se terminen. Las últimas piezas. Esta es pantimedia completa. Esta es solamente. Color. Piel. Esta está en 35 pesos. La pieza. Todo esto que te estoy mostrando. Es lo único. Que manejamos. Por pieza. De ahí en fuera. Todos por docena. Vale. Solamente esto. Todo es lo que manejamos. Por pieza. Esta. Esta. Esta pantimedia. Está curiosa. Porque. De. La parte de arriba. Es color negro. Y. De la pierna. Hacia abajo. Es color piel. La pantaleta. Exactamente. Y. Para abajo. Es color piel. Exactamente. Es color piel. Esta está en 18 pesos. La pieza. Y. De mayoría. Está en 16 pesos. Y. La otra que manejamos. Es color negra. Igual. Está en 18 pesos. La pieza. Y. Por bulto. Igual. Está en 16. Pero. Esta. Si es totalmente. Negra. Esta. Está. Está en 70 pesos. La pieza. Y. De mayoreo. Está en 60. A partir de 3 piezas. Esta es la. Que trae como. Felpita adentro. Solamente. Que nosotros. No lo manejamos. Con el pie completo. Solamente. Viene así. Son de las que se usan. Bastante. Ahorita. En temporada navideña. Se agotan. Realmente. Después de estarse. Ya no las encuentran. Así que ahorita. Pueden estar haciendo. Su surgido. Y de este. Vienen. Como en dos tonos diferentes. Si te das cuenta. Hay uno que se ve como más. Más fuerte que otro. Ajá. Están diferentes. Ajá. Así es como vienen armados los bultos. Este por ejemplo. Es el de 250. Así viene totalmente cerrado. Como te comentaba. Pues los modelos. Los colores. Varean. Por ejemplo. Este casi no trae verde. Pero si trae amarillo. Trae rosa. Si trae verde. Trae rojo. Este es el de caballero. El de abajo es el de caballero. De 720 piezas. Que te queden 2.160. El bulto de niño. El que viene niño y niña. Los modelos. Como te comentaba. Pues varean. No siempre son los mismos. Y el de dama. De igual de 720. Que vienen 15 modelos diferentes. 4 docenas por modelo. ¿Vale? Y bueno chicas. Es mucho de lo que les vamos a presentar. Vengan ustedes a visitarlos. Hay mucho producto. Para que ustedes escojan. Que es lo que necesitan. Ustedes hacen envíos. ¿Verdad? Si. Trabajamos con una concesionaria. Y ya ellos son los que se ponen en contacto con ustedes. Y ya les dicen el precio del envío. Conforme al peso. El tamaño de bulto. Y la paquetería que elijan en el momento. Ellos trabajan con FedEx. Con Estrella Blanca. Con Paquete Express. Con nosotros hacen directamente el pedido. Realizan el pago. Y con los datos que me den. Yo lo llevo. Y ya se ponen en contacto. Cabe mencionar que. Recordemos que ya se vienen temporadas altas. Entonces hay que hacer los pedidos con anticipación. También entregamos en camiones. Esto es de preferencia. En caso de que sea por camión. Hay que realizarlo un día antes de que llegue el camión. En caso de que sea en central de mayoreo. Se puede todos los días. En caso de que sea cerca de la Coliseo. O en el subterráneo de Peña y Peña. Solamente los días martes. Porque es como el día que más tiempo tenemos. Porque no hay puestos. Entonces es más fácil transportar la mercancía. Trabajamos de lunes a sábado. De ocho y media de la mañana a cinco de la tarde. Comenzamos a tener servicio a partir de las nueve. En lo que sacamos el puesto. Arreglamos toda la tienda. Y dejamos de dar servicio al cuarto. O diez para las cinco aproximadamente. Lo mismo para pedidos de WhatsApp. Es el mismo horario. ¿Y cuáles son las formas de pago? La forma de pago es pago en efectivo. En caso de que sea en sucursal. O transferencia. En caso de paquetería o envío. Es únicamente transferencia. Recordarles que todo es por bulto. Y hay que hacer los pedidos con anticipación. Por favor. Nos atendió la señorita Erika. A quien le agradecemos por el apoyo. Visítenlos. Los van a estar esperando. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Dejenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Te pueden regalarnos un like en el videito. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.